Las películas de Christopher Nolan son muy apreciadas por el público, por lo que saber que dejará a Warner para su próximo trabajo detrás de la cámara es un evento bastante emocionante. Al final, Universal, la productora, aceptó sus grandes exigencias y se quedó con Oppenheimer. La película está basada en la historia real de J. Robert Oppenheimer, una figura clave en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, todo indica que no será un biopic en el sentido tradicional del término. Habrá que ver con que nos sorprende Nolan, y ahora vamos a echar un vistazo a todo lo que se sabe hasta ahora sobre una de estas películas más esperadas de 2023. Se sabe que es una película biográfica sobre J. Roberto Oppenheimer, quien desempeñó un papel clave en el desarrollo de la bomba atómica. La gran referencia de la película sería el libro The American Premises, triunfo y tragedia de J. Roberto Oppenheimer, escrito por Kai Bird y Martin J. Sevin. Además, ya sabemos que tiene una duración de tres horas, destronando a Sia, Interstellar, como la película más larga de Nolan hasta la fecha. Esto, sumado a que se rodó en IMAX, ha dado como resultado que las copias para exhibición en el cine superen los 270 KG, una cifra récord. Por cierto, Oppenheimer mezcla el blanco y el negro con el color, pero no lo hace gratis. Nolan asegura que los momentos en blanco y negro son objetivos, mientras que el uso del color que se encuentra en el metraje es subjetivo. El estreno exclusivo de Oppenheimer en cines es el 20 de julio de 2023. A su creador le gusta mucho estrenar sus películas en esta fecha, incluso en la industria se considera el último día de la semana de Nolan, y esta vez no será la excepción. Y su gran éxito de taquilla demuestra que no se equivocó al insistir en ello. El rodaje de Oppenheimer comenzó a finales de febrero de 2022 y se desarrolló en diversas localizaciones de Estados Unidos como Nueva Jersey o California, finalizando a finales de mayo del mismo año. Nolan disfruta de trabajar con un equipo que conoce. Primero colaboró con el director de fotografía Hoyt Van Oytema en la película Interstellar, y desde entonces ha ensayado en todas sus películas. Por su parte, junto con la editora Jennifer Lame y el compositor Ludwig Goranson, trabajó en TENIT, por primera vez debido a que sus aliados familiares, el editor Lee Smith con 1917 minutos y el compositor compositor Hans Zimmer con DUN, se estaban ocupados y todavía debe estar muy satisfecho con los resultados que ha ensayado con ellos. ¡Gracias!